El reloj marca las 4 horas con 58 minutos del domingo 12 de mayo. Una cámara de videovigilancia monitorea lo que ocurre sobre la privada Isabel la Católica, entre las avenidas Corregidora y Bravo. Al fondo de la imagen se percibe a un hombre viajando en solitario a bordo de un triciclo. Del vehículo desciende este sujeto, que viste en pantalón de mezclilla y sudadera roja. Una gorra cubre parte de su rostro. Con ayuda de herramienta, se acerca a una camioneta blanca que se encuentra estacionada, se agacha y comienza a forzar la chapa. Acomoda su triciclo de manera que no sea perceptible para las personas que pudieran pasar. Abre el cofre y de su interior sustrae la batería del vehículo. Rosely Ramírez, propietaria de la unidad, explicó lo ocurrido. El domingo en la mañana íbamos a salir a hacer compras y mi esposo se da cuenta de que no prendía la troca y la revisó y nos robaron la pila. Entonces, como un vecino tiene cámaras de vigilancia, fuimos y le pedimos que se nos hace el favor de checar. Y ya dijo, sí, ahorita checo. Y nos dimos cuenta que es un chavo que en ocasiones va en la mañana a recoger plásticos o en la tarde. La cámara instalada por uno de los vecinos ante la ola de robos que les han ocurrido, la privada Isabela Católica logró captar cómo este hombre en menos de tres minutos logró su cometido. Que en realidad se me hace injusto porque el domingo no trabajan, o sea, no trabajan los de las... donde se ponen las denuncias. Entonces me dijeron, no, este... pues no se puede hacer nada si no lo puso en ese día. Los vecinos y tu servidora dijimos, pues vamos a ponernos de acuerdo a ver si lo vemos. Vamos a ponerle de carnada, este... plásticos y cartones, pero pues el chavo ya no se aparece. O sea, de por ahí como que va a dejar su tiempo para volver a pasar por ahí. Ahora solicitan la ayuda de la Dirección de Seguridad Pública para reforzar los patrullajes, pues aseguran que el hombre que aparece en el video en ocasiones pasadas acudía para recolectar plástico y cartón en diferentes horarios, por lo que se dijo convencida de que eran vigilados por este ladrón. Pues yo en lo personal pido que vayan a dar sus rondines y pues que a los de los triciclos si es posible pues que los... pues también los revisen. Porque a veces nos paran a nosotros, o sea, familia, los policías, que en realidad ni andamos haciendo nada malo, ni que traemos nada, pero a los de los triciclos, ¿cómo no los expulcan también? Telediario